Ingeniero, yo me traje un montón de cosas. Yo necesito entrar en una plata en esta semana, hermano. Allá en Estados Unidos consignan esta misma tarde. Sebastián, ¿por qué me hace esto? Porque la amo. Aquí está tu hermoso bebé. Sebastián, ¿por qué me hace esto? Porque la amo. Aquí está tu hermoso bebé. El éxito de este negocio consiste en no aparecer en ningún documento. Soy tan mujer como usted. ¿Y puede que más feliz? Amor, tú sabes que la gaviota está en Nueva York. ¿Gaviota? Usted hizo algo. Y a mí me mata.